La Comisión Especial de la OEA que visitará el país será con el fin de crear un cauce de comunicación con el Estado y los sectores involucrados con el fin de llegar a un acuerdo sobre un proceso electoral, así lo dio a conocer el analista político Fanora Bendaño. Reestablecer acuerdos que se tenían suspendidos y buscar formas para que los sectores que están involucrados en el conflicto nicaragüense político busquen acuerdos mínimos para llegar a un proceso electoral que sea avalado nacionalmente y que sea el mismo también certificado, por decir así, a nivel de la comunidad internacional, que esto pasa por una observación y un acompañamiento efectivo en todo lo que respecta a los procesos electorales. Que son cristalinos, procesos electorales legítimos y que tengan la garantía de la participación integral de la sociedad. Bendaño agrega que la única salida es un proceso electoral legítimo. Yo creo que si se va de la perspectiva de que vienen a establecer lo que se había cortado con la reforma electoral, el gobierno, más que rechazarlo, yo creo que está deseándolo, porque requiere a nivel internacional oxigenarse y si es desde la perspectiva de los acuerdos que se tenían desde hace dos años o un poco más sobre el fortalecimiento al proceso electoral, no creo que le vea inconveniente en ese sentido. Noticias 12, Darlene Tellez.